¿Harto de que el rival te haga muchos regates y te trate como perrito en tu cara? Y lo peor aún, en lugar de ser como Messi, ¿te vas a convertir en su perro? No puedo, no puedo quitar el balón, estás solo, es mi oportunidad No puedo, no puedo, en serio, no puedo ¿Cómo quisiera que hubiera contenido o un video en especial para que así los defensas puedan robar el balón como yo? ¡No, no, no! Y creo que se han llegado al video correcto, al video en el que se les va a dar las técnicas especiales y únicas para robar el balón Recuerden que el fútbol es un deporte que premia el dominio de la pelota Por lo que los jugadores para quitar el balón y cortar el juego del equipo rival son muy valiosos Las mejores técnicas para robar la pelota utilizan una combinación de paciencia y en el buen sentido juego agresivo No nos referimos al juego brusco, tampoco significa que vayamos a golpear a nuestro rival Sino a la capacidad de siempre estar atento, saliendo a cortar sin demoras el juego del rival cuando la oportunidad se presenta Como defensa debes de tener pies rápidos debiendo actuar sin demora cuando se presenta una ocasión Además de siempre estar concentrado y preparado para la acción En la batalla de uno contra uno, el simple hecho de desear el balón más que el atacante constituye un plus Así que por ende debes de convertirte en un ladrón en el campo de juego Mira, perfecto ese balón, solito para mí, va a ser mío Ese balón tiene que ser mío, soy el mejor Le voy a demostrar a todos que ese balón será mío Cuando se acerca el atacante, la reacción automática de un defensa inexperto será lanzarse rápidamente a conseguir el balón Por el contrario, un defensa experimentado inclinará su cuerpo hacia donde desea que se dirija el atacante Para que así force al oponente a equivocarse y poderle robar el balón Recuerden que la presión de una defensa firme lleva a los delanteros a producir muchísimos errores Los buenos defensas solo intentan cortar el balón cuando ven la oportunidad correcta de poder robarlo O despejarlo hacia donde se encuentra un compañero de equipo De otra manera, un intento de robo fallido puede dejar a su propio equipo desbalanceado y en clara desventaja Recuerden que los atacantes muy habilidosos raramente muestran demasiado el balón Si un defensa logra desarrollar la habilidad de desplazarse rápidamente de forma lateral Logrará así la capacidad de estar siempre sobre el delantero Pudiendo aprovechar la oportunidad de cortar el balón cuando ésta se presente Un defensa atento debe darse cuenta cuando es momento de usar los hombros Y acomodar el cuerpo sobre el del rival para ganarle la posición Recuerden que el reglamento del fútbol permite este contacto Por supuesto se trata de usar el cuerpo inteligentemente sin comentar infracción No se trata de poner en práctica el juego brusco y pueda ser sancionado por el árbitro hacia nosotros Y nos de un tiro libre o un penalti en contra Recuerda siempre, número 1 Está prohibido usar los codos Levantar e impactar los codos contra un oponente Será sancionado y será una falta a favor del rival 2. Tu oponente también usará su cuerpo para intentar desplazarte y conservar o recuperar la posición del balón Recuerda que debes estar preparado y no temer al contacto físico Y número 3 Tienes que estar dispuesto a luchar por el balón sin tener ningún tipo de miedo Yo quiero, yo puedo, yo voy por ese balón La mejor manera de conseguir la posesión del balón sin tener que confrontar directamente contra el atacante rival Puede conseguirse interceptando un pase antes de que llegue a su destinatario Los mejores futbolistas con capacidad de interceptar la pelota Combinan pies rápidos con la habilidad de poder anticiparse a la jugada Son jugadores que desarrollan un instinto para saber hacia donde se dirigirá el balón en el próximo movimiento Así como es importante contar con buenos delanteros que resuelvan frente a la portería contraria O mediocampistas con habilidad para el traslado del balón Contar con buenos defensas en el equipo que sepan robar el balón es igualmente necesario Muchas jugadas de gol tienen su origen en un contraataque luego de un oportuno robo del balón De modo que tu equipo puede verse ampliamente favorecido si entrenas, desarrollas y mejoras tus habilidades como defensa Y bueno, cracks, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Espero pongan en práctica estas técnicas que les da un servidor Para que así puedan robar el balón de una manera más eficaz Recuerden que estamos subiendo contenido super chido para ustedes de fútbol Así que no quiero que se lo pierdan Suscríbanse y activen la campanita para que así YouTube les avise Y bueno, cracks, me despido, soy su amigo El Vecino Nos vemos en un próximo tutorial Bye, bye